Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de Mr. Pepito el Grillo Bienvenidos a Construction Simulator 22 Bienvenidos a una nueva obra que tenemos para el canal Bueno, como acordáis en el anterior vídeo del Sendero Forestal Trabajo Especial Que si no lo habéis visto lo pondremos arriba en una etiqueta Costa de dos vídeos al cual estamos en la continuación de ese trabajo especial Estamos en el bosque, si nos venimos a ver donde tenemos la salida Que yo me centre, está por aquí Nosotros estuvimos haciendo este vehículo nuevo Vamos a comprar camión con el remolque que nos hará falta para este trabajo Que como ya sabéis pone arriba transporte de cargamento pesado Fase de construcción B, trabajo de preparación del terreno Y ahora explicaremos lo que hay que hacer Toda esta zona fue la que estuvimos arreglando Por ahí, bajamos por ahí, pipipipi Y por ahí abajo es donde hicimos el camino para llegar a este sendero ¿Qué pasa? Que han empezado la obra y me llamó el mismo dueño O el constructor de aquí, que está encargado del bosque Para hacer una nueva obra, ¿vale? Porque han estado excavando y han encontrado restos arqueológicos o no sé qué Y bueno, necesitan hacer aquí unos tres hoyos más En la zona esta donde están encontrando los restos, ¿vale? Como veis, si lo veis, por aquí tenemos ya unos restos arqueológicos O a saber, historia, vamos, historia aquí de esta ciudad Que bueno, que tendremos que llevarlo a un museo Para limpiarlo y ponerlo a disposición de la gente Que venga a visitar la ciudad y el museo, ¿vale? Entonces, pues nos dice que tenemos que cavar la zona esta Para encontrar, pues, más, digamos, pues más A ver si hay más monumentos de estos arqueológicos O como se llame esto, ¿vale? Así que bueno, vamos a leer el tema del trabajo Si nos venimos aquí, dice Nos venimos a trabajos especiales, como os digo Nos venimos a patrimonio, cultura, que es el que estamos haciendo Y el último que hicimos fue este, el camino al pasado Sendero forestal, ¿vale? Hay que recuperar con urgencia una enorme reserva en el bosque Circudante Pero primero necesitamos un acceso pavimentado Para que se pueda acelerar al emplazamiento forestal Que eso es lo que hicimos Hicimos el camino ese para ir a la zona donde estamos ahora Y ahora, la que estamos haciendo, como veis Pone transporte de cargamento pesado El peso de la historia Ya casi han acabado las excavaciones en el antiguo monasterio ¿Vale? Es un monasterio Uy, que lo he quitado Espérate, espérate que lo he quitado Y dice así Ya casi han acabado las excavaciones en el antiguo monasterio Los hallazgos arqueológicos se podrán transportar al museo A través del sendero forestal Vale, pues aquí tenemos, como os digo La orden de trabajo Como os digo, tenemos que cavar tres zonas Coger los monumentos esos que hemos descubierto Y llevarlos, como os digo, al museo Pero bueno, primero, como os digo, vamos a empezar a cavar Está amaneciendo ya, son las 8 menos 20 de la mañana Y vamos a empezar por esta zona Que tenemos ya la maquinaria aquí preparada Nos montamos en esta excavadora Donde tenemos que cavar la zona ¿Vale? Así que nos ponemos ya mano a la obra Vamos a ver el tiempo que nos lleva El tema de las excavaciones De las excavaciones Y si nos da tiempo a hacerlo En un vídeo Si no, pues Lo haremos en dos No hemos traído dos excavadoras No hemos traído también la otra Que os comenté en el anterior vídeo Que nos dijo nuestro suscriptor Que se podía estirar más el brazo Pues bueno, me la he traído para enseñarosla Y veáis que A ver si vamos a echar más fuera que dentro Y veáis como funciona El estirar más el brazo ese Que como os dije Yo no lo sabía Y me lo comentó nuestro suscriptor Miguel Ángel A ver A ver que hemos hecho porra ahí Ahí Bajamos Eso es Ahora mucho mejor Nos venimos a esta esquina ahora Esta máquina es demasiado grande Tiene el brazo demasiado largo Y tenemos que Cerrarlo un poco A ver si me aclaro Ahí A ver que me voy a cargar Monumento de atrás Eso es Seguimos Y como siempre Pues se me olvida Poner la cámara de fuera La cámara de movimiento Con el ansia de grabar Pues siempre se me olvida Así que vamos a meternos dentro Y vamos a acabar desde aquí dentro Que se nos da mucho mejor Venga Subimos Y bueno Me he traído también El camión volquete Pues pues eso Para Ir llenando la tierra Que vamos sacando Y luego pues Venderla Si no No hace falta más A ver Es que esto Como no me he puesto Ahí Como no me he puesto La cámara Como no me he puesto La cámara Se me está yendo La pala para atrás Y me voy a cargar Los monumentos Estos que estamos Aquí Descubriendo Vamos a hacerlo Desde fuera El fallo De no poner Mira a ver Ya estamos tocando Ahí con el monumento Vamos a ver Ya estamos tocando Ahí el monumento Vamos a intentar Salir de aquí Porque la estamos Liando Pero bien Nos vamos a cargar Los monumentos Estos Y todo por no poner Como digo La cámara La cámara Adecuada A ver si puedo Ponerla esto Para atrás Vamos para atrás Ahí Vamos a ver Madre mía Ahora sí Ahora parece Que lo hemos cogido Bien El punto Ahí Vamos otra vez Acá va Vamos a poner Otra cámara Así nos aclaramos Que parecemos Novatos Macho Parecemos Novatos Y toda la culpa Como digo Es no poner La cámara De movimiento Vale Seguimos Un 72% 75% Ay mira Menos mal Hemos cogido Una buena Estoy un poco Otra vez Malo La semana pasada Estuve También con la Con la voz Jodida Esta vez me ha tocado La tos Y un poquito De De resfriado Con mocos En fin Que estoy Para rastre Como vamos 95% Ay Nos ha faltado Una miseria Ahí Para el 100% Bueno No es que Me voy a ahogar Chicos Ay que pena La edad ya La edad no perdona No No hemos cogido Tierra ahora A ver Ahora Venga Menos mal Venga Restablecemos La máquina No Hostia Eso no me ha salido Nunca a mi Eso no me había salido Nunca Lo de restablecer A ver que se ha quedado Esto ahí bugueado Ahí Venga Hay que sacarla De aquí Ya que estamos Echamos la que no ha sobrado Vamos a quitar el camión Para poder sacar la excavadora Porque Menudo hemos liado aquí Nos vamos a la siguiente Vámonos Con la lieve Ahora Y sacamos la excavadora Y la preparamos Para el siguiente agujero Vale Despejamos Ahí Y nos vamos a este Aquí a lo mejor Vamos a poder escogerlo O va a ser muy complicado Si giramos Las cadenas Y nos vamos para acá Nos pegamos aquí Bien Yo creo que ahí A lo mejor Ahí puede Vale Vale Vamos a poner la lieve Ya en posición Cambio una aquí A lo mejor Yo creo que ahí Podemos abocarle bien Así que vamos a Acabar con este Vale Y aquí mira ¿Veis? Tenemos el brazo estirado Completamente Y Vamos a enseñar Cómo Viene de De Digamos De De casa Vale Vendría así Esto subimos Hasta aquí Y Así es como vendría ¿Vale? Así es como Trabajábamos antes Entonces ¿Qué pasa? Que podemos Como os digo Estirar el brazo Como así Subimos para acá Mira mira tú lo que sube ¿Vale? Y Ya podemos Bajarlo Y fijaos El brazo que tiene El alcance también ¿Vale? Así que como os digo Le damos la gracia A Miguel Ángel Nuevamente Que si no Fijaos Pues esta máquina La verdad que me gusta Bastante No la hubiéramos Usado mucho Si que es verdad Que tiene el cazo Pequeño Pero bueno Tampoco En este hoyo No es muy grande Y nos puede servir Para Para hacer La excavación Ahí Bien 27% Bueno parece que ahora me estoy defendiendo mejor que Que la primera excavación A ver Es que al no jugar dentro Mira Ahí parece que hemos Encontrado algo Fijaos Estamos ahí Encontrando otro Parece otro Monumento arqueológico Hay que tener cuidado Cogerlo No lo rompamos Vamos a seguir cavando Alrededor Vamos a cambiar la vista Que teníamos antes Ahí lo tenemos Venga Vamos a descargar Perfecto Ahora Lo que tenemos que hacer Como ya Recogemos Lo que es El otro brazo Subimos así Y lo bajamos Vale Ahí Para Poder seguir cavando Y no tener que mover la excavadora 40% Aquí ya se nos queda el camión Un poquito más lejos Porque como hemos retraído El brazo Y lo que no quiero tampoco es Dañar el monumento Que tenemos que Que sacar El camión lo vamos a mover Lo vamos a acercar un poco más Porque estamos echándolos de fuera Vamos a acercar un poco Para no tener que estar abriendo Y cerrando los brazos Llevamos medio 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 volquete Relleno A ver si puedo hacer La maniobra En condiciones Venga Ahí va Bien Nos volvemos a montar La lieve Y seguimos cavando Chicos Perfecto Ahí Veis Ahora tengo que Subir Porque si no Me toca Sigue tocando ¿Veis? Ahí Es que es muy complejo El manejo Tío Si esto fuera un poquito Más sencillo Tipo a farming Sería la verdad Que sea la re hostia Al juego Así que es verdad Que Una vez Que te hace a los mandos Pues bueno Y ahora Porque estoy jugando Al que más juego Es a este Si no Tuviera que estar jugando Al farming Tuviera que estar jugando Al de los camiones Y tal Luego cuando digo De jugar atrás A este Me lío con los controles Vale 60% Siguen saliendo El resto Ahí de Parece De De arqueólogo De ese Como se llame De monumentos Vamos a acabar Por aquí Vamos a cambiar Esto Ahí A ver Ahí me gusta Más Vale 70% Ahora si hemos cogido Una buena Perdonadme Por la tos 75% Otra buena Palada Hasta arriba Vale Vamos a intentar Sacar Porque aquí Todavía hay tierra Aquí 79% Ahí Ya estamos Desenterrando Eso Como os digo Con cuidadico De no estropear Ahí Estamos Haciéndolo Un poco También Al tema De Del brazo De estirar El brazo Porque claro Hay otro Movimiento Con otro Botón Que yo no lo sabía Como os digo Ay Que la tira aquí A ver Por Dios Céntrate Ay Que me pone Atacado Cuando le doy A un botón Y no lo hace Lo que yo quiero Hay veces Que me sale Perfecta La descarga Y otras veces Que me lía Ahora me ha salido Perfecto A la siguiente Seguro que se me pasa Vale 91 Otra vez Más o menos Bien Vamos a coger De aquí Ahora 97 98 99 Nos queda Nos queda Una coja Una pala Una pala Chicos Mira Ahora no me ha salido Bien ¿Ves? Ahora La descarga He tenido que Rectificar Y Pues esta La vamos a coger Más o menos Yo creo que De aquí Eso Es Perfecto Despejamos La zona Mira Ahí tenemos Los restos A ver Si puedo A ver Si me deja La pala Es que no Veas Tío Vale A ver Que le va Madre mía Que le va A quitar La arena Al camión Vale La restablecemos Porque me está Volviendo La excavadora Esta De ruedas Nos quitamos De aquí Con esta Y vamos A la tercera Excavación La dejamos Por aquí Vamos a ver Lo que hemos Desenterrado Y algo Bueno Otro resto Ahí Que Vendrán Los arqueólogos A ver Lo que es Vamos a poner Camión Para cargarlo Ahora De este Vamos a ponerlo Aquí abajo Si me deja Vale Yo creo que ahí va bien Que se quede un poco La rueda en el aire Este si tiene El brazo alto Ah Pero no Está muy lejos Está muy lejos Para Para descargarle Chaval Vamos a ponerlo Aquí abajo A ver Ahí Si ahí Está mejor Podemos Trabajar Bien Vamos a poner Esa cámara Llevamos Un 9% Ahora Ahora parece Que sí Ahí Perfecto Ahí hay más Restos Parece Ahí estamos Sacando Más cosas Bien Bien Vale Vale Vamos bien 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 Se me está dando Bien Cada vez que hablo Sube el pan Es o no chicos Las piedras Cuidado Mira Mira la fuerza Que hace ahí En las rocas La fuerza Que hace Donde Donde están Los Está bien enterrado A ver Lluve Para arriba Mala 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 Hay que Coger De Hay que Coger De esta esquina Pero ahí La máquina Escavadura No me deja Voy a tener que Moverla Para Adelante Ahí Y ya podremos Coger Esta esquina De aquí Que es la que Nos hace falta A ver A ver Ahí Tampoco Hay que Hay que Desenterrar La que Tenemos ahí Esta zona Vamos a ponernos Por aquí Es que ya Son las cinco y media Y eso se está Escondiendo Vale Hay que coger De aquí Ahí estamos Efectivamente Ahí 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 91 Vamos Bien Perfecto A ver Es que No veo Ahí 94 Camión Camión está Casi lleno Ya también Vamos a echar Un vistazo A ver Que desde aquí Abajo Se ve Todo mejor Donde tenemos Que Cabar Un poquito Más Yo creo Que es esta esquina De aquí Si Esta Y quizás Por aquí Hay que mover El camión Un poco También A ver A ver Vamos a hacer FUTIN O que Vamos a darle Un poquito Para adelante Ahí A ver Si nos llega Nos subimos En la excavadora No quiere subir Por ahí Ahí Lo tenemos Ay Madre mía Ay 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 Se nos Bugea Hemos cogido Donde no Era Madre mía Que vamos A tirar Todos los Restos Esto No quiere Salir Ahora Venga Madre mía Díganme Que te vuelve Hija Yo soy novato Fijo Respetame O perdóname Un poco Vamos a ver De donde tiramos Aquí Que no veo ya Ay 99 100% Perfecto Vamos a quitar Camión De ahí Damos Damos La pala Que ya seguramente También nos estorbará Aquí Vamos a llevarnos La de aquí Vamos a ponernos Restos Porque Estábamos Circulando Al revés Ahora Vamos Restos Ahora Cogerá Más Velocidad Ah no Ahora 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 Vamos a ponerla Por aquí No estorbe La dejamos ahí Y vamos a sacar La siguiente El camión Y la otra Reto La vez Que hay que hacer Ahora Transpuesta al campamento Pesado Etapa Completada Allá Corqueológico 0 de 5 Esta mercancía Está fuera de alcance En el cancho de la grúa Que mercancía Que es lo que Ah hay que coger Vale vale Ya lo han cargado Aquí en las cajas No Hay que cogerlo Y cargarlo Dentro de las cajas Todos los que hemos Descubierto Esos dos Ese que hay ahí Vale Son cinco Vamos a quitar El camión Y la grúa Hay que situarla En una zona Donde podamos Coger bien El camión Lo vamos a poner Aquí de momento Han puesto La chapa Esta en el suelo Para no dañar Mucho La losa Esta Vamos a quitar La Excavadura La mini Excavadura Esta Retroexcavadura De ruedas Montarnos Dentro Y bueno Esta Esta si La sacamos Para afuera Ah Mírala Aquí Vale 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 Que la han colocado Aquí Aquí hay una Vamos a ver Aquí hay una Así que hay que Ponerla Aquí Primer No se No se Vamos a estudiar La jugada Vamos a quitar Como os digo La excavadura Esta de aquí También Porque ahora Tenemos que Coger La grúa Y situarla En una Zona Esta también Me estorba Aquí Así que Vamos a tener Que quitarla Vamos Para adelante Ahora Si me lo Marca Vale Vale Esos Los que Tenemos Que coger Están Allí Y meterla En las Cajas Y luego Seguramente Las cajas Ponerla Vale Bueno Pues vamos A situar La grúa Ya por aquí Porque hay que Meterla Dentro De la caja La grúa Está muy pesada Y no me la quiero Meter yo Ahí dentro Lo que es En En la zona De trabajo Entonces yo creo Que esta grúa Si la ponemos A continuación Del camión Aquí Paralelo Al camión La pluma Si llega Ahí Lógicamente Vale Vamos a poner Modo grúa Y bueno Y bueno Como son las 9 y 10 De la noche Hemos acabado La primera Digamos Trabajo Entre comillas No puede saltar Compi No Está muerto Para ti ¿Verdad Compañero? Pues nos iremos A dormir Y el próximo Día Acabaremos La obra Vale Como Ahora ya No nos lo marca No nos lo marca Cuando estamos Dentro de la grúa Vale Bueno pues si Hay que coger Todos esos restos Arqueológicos O como se llame Cargarlos en las cajas Y luego transportarlos Con nuestro camión Al museo Pues nada chicos Lo dicho Lo vamos a ir dejando Por aquí Nos vemos En un próximo capítulo Aquí En el Construction Simulator 22 Recordad Que estamos En el canal De Mr. Pepito El grillo Recordad Suscribiros Dadle a me gusta Compartir vídeos Que ayudáis muchísimo Al canal A seguir creciendo Y la verdad Que los últimos vídeos Que estamos subiendo Me están Me están Me están Me están picando Un poquillo En jugar juego Porque veo que Hay alegría En las reproducciones Y eso pues me da ánimo Pues para seguir grabando Pronto El próximo capítulo De aquí De Transporte Cargamento Pesado Un saludo Suscríbete Dale a me gusta Y Chao 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 Gracias.